Excelente inicio de semana, qué gusto saludarlo y darle la bienvenida a otra emisión de T13 Noticias, un espacio noticioso creado en la televisión guatemalteca para que usted esté bien informado. Iniciamos. El Ministerio Público dice contar con pruebas concretas para demostrar quiénes son los responsables del asesinato de la directora de un centro educativo al norte de la capital ocurrido el año pasado. Una tragedia que causó conmoción entre la población guatemalteca. Hoy inició el debate contra Victoria Janet Rodríguez de 19 años, donde el Ministerio Público destacó la existencia de un video que muestra el momento del crimen, donde figuran la sindicada, la menor, quien fue sancionada a seis años de cárcel por este hecho y una tercera persona que aún se encuentra prófuga de la justicia. El audiovisual pertenece al sistema de seguridad del transurbano. Además, la Fiscalía presentó un análisis telefónico de las llamadas que sostuvieron las sospechosas el día del asesinato, que refiere que se comunicaron en 16 ocasiones. En el celular de la menor, estudiante de ese plantel, se localizó un mensaje donde la mujer alertaba al adolescente sobre la presencia de la policía. Otra de las pruebas es el arma de 9 milímetros incautada a la alumna al momento de su captura y otros artículos. Según vecinos del sector, el lugar donde ocurrió el homicidio es un área conflictiva donde también se han visto atacados alumnos de ese instituto. Sin embargo, aún desconocen qué motivó a las mujeres a asesinar a Quemarropa Ballesteros, una persona admirada y querida en ese lugar, considerada una mentora para la comunidad. Muy buenas noches y continuamos con temas judiciales. Hoy inició el juicio oral y público en contra de Alicia Lisbeth Rodríguez Figueroa, supuesta responsable de asesinar a su esposo con arma blanca en mayo del año anterior. La mujer ha repetido a las autoridades que su esposo la golpeaba constantemente y le amenazaba con quitarle la vida a ella y a sus hijos. El día de los hechos, se supone que el sujeto llegó en estado de ebriedad y con un cuchillo trató de lastimarla, según la versión de la sindicada. Cuando intentó defenderse, el arma blanca terminó en el tórax de su esposo y más tarde falleció en la vía pública. Buscando quién le auxiliará, Alicia Rodríguez espera que el juez a cargo del proceso penal en su contra comprenda que se trató de un accidente cuando intentó defender su vida y la de sus hijos. Cambiamos el orden de la información y todo aquel que decide entregar su vida al servicio de la sociedad en un cuerpo de socorro, sabe que se expone a cualquier tipo de peligro. Los bomberos no son de acero y sufren las consecuencias de su trabajo. Ante el incremento de incendios forestales en el país por las altas temperaturas e irresponsabilidades de la población, los elementos de los cuerpos de socorro arriesgan su vida cuando sofocan incendios que amenazan con consumir grandes extensiones de terreno. Durante el fin de semana, el área conocida como la Cruz de Olintepec, Quetzaltenango, prendió en fuego, lo que derivó en que bomberos forestales de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red y elementos de bomberos municipales departamentales acudieran a la emergencia. En un descuido, uno de los bomberos perdió el equilibrio y cayó en el voraz fuego. Fueron pocos los minutos que estuvo entre las llamas, pero fueron suficientes para que el fuego provocara quemaduras en el 70% de su cuerpo. Él tiene el nombre de Augusto Quijivix, de 29 años, originario siempre de ahí de Olintepec y Quetzaltenango. Él presenta quemaduras de primero y segundo grado en un 70% del cuerpo y presenta quemaduras de tercer grado en las extremidades superiores, que es el área más delicada. Como consecuencia de su delicado estado de salud, el bombero forestal fue trasladado vía aérea desde el Hospital Nacional de Quetzaltenango hacia la Fuerza Aérea Guatemala, para posteriormente ser conducido al Hospital Roosevelt, donde quedó recluido. Y los conocidos como amigos de lo ajeno pueden demostrar que en muchas ocasiones que cuando se trata de alcanzar su cometido no les importa nada. Prueba de ello es lo ocurrido en una iglesia de Quiché, donde cuesta creer cuál fue el botín. Sin el sonido tradicional, para llamar a misa quedaron los habitantes del caserío Chicorral de Santa Cruz del Quiché, debido a que delincuentes saquearon la parroquia y se llevaron una antigua campana de bronce que era utilizada para anunciar el inicio de las actividades religiosas. Es lamentable que está pasando aquí en la comunidad, que no es primera vez, sino que ya varias veces van entrando, tanto como en la escuela. Entraron como cuatro veces a robar ahí, incluso unas bombas y otras instalaciones que se han hecho. Pero lamentablemente nosotros ahorita estamos organizando para ver qué podemos hacer para vigilar nuestra comunidad. Con imágenes de Rudy Toledo, reportó desde Quiché, Oscar Toledo.